Déjame mirarte así, yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito, quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal, el año se delata al hablar Y dame una vez, no demores, que eso va a pasarte solamente una vez Déjame te explico, te bailamos de reggaetón en rico Pégate mami, eso no es un delito, si tú quieres más de rico Y la noche te dedico, me desvigo, tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito, si tú quieres más te dedico Y la noche te dedico, ¿qué pasó? Comenzó a bailar, ella pensaba que eso era vulgar Pero me gustó y se quedó, ahora es fanática del reggaetón El ritmo, el bajo, le subió el calor, le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para, y nuestra química no para El ritmo, el bajo, le subió el calor, le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para, y nuestra química no para Déjame te explico, te bailamos de reggaetón en rico Pégate mami, eso no es un delito, si tú quieres más de rico